¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Barrega Llena Corazón Contento, mi nombre es Isabel. Hoy vamos a preparar algo sencillo, hoy les voy a preparar un desayuno. Les voy a preparar unos molletitos bien ricos, bien deliciosos, que van a ser muy rápidos. ¿Ok? Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Vamos a necesitar bolillos, ustedes pueden ocupar baguette, pueden ocupar telera, del pan que ustedes gusten. Yo aquí tengo bolillitos y tengo este también que es con aconjolí, pueden ocupar el que a ustedes más les guste. Tengo 300 gramos de chorizo, sal al gusto, un chorrito de aceite de oliva, necesitamos frijoles de la olla. Tengo queso manchego, también aquí pueden utilizar ustedes el que sea de su preferencia, puede ser gouda, manchego, quesillo, el que ustedes gusten que sea para derretir. Tenemos dos jitomates, necesitamos cebolla para hacer el piquito de gallo o la salsa, como ustedes le llamen. Necesitamos otro cuartito de cebolla para los frijoles, un chile o dos, según como les guste de picante. Necesitamos una pizquita de orégano y necesitamos mantequilla, eso es lo que vamos a ocupar. Lo primero que vamos a hacer es el pico de gallo, vamos a picar los jitomates, la cebollita y el chile. Lo vamos a picar en cuadritos pequeños. Así que queden de este tamaño los cuadritos, así chiquitos. Así picamos todo el jitomate. Ya tenemos aquí el jitomate, la cebolla y el chirito picado. Lo revolvemos. Aquí le vamos a poner una pizquita de orégano. Le vamos a poner igual un poquito de sal. Y un chorrito de aceite de oliva. Y revolvemos. Y así ya tenemos el pico de gallo preparado. Ahora vamos a guisar los frijoles. Aquí en esta sartén vamos a poner un chorrito de aceite. Es un poquito nada más para freír la cebolla. La otra parte de la cebolla que teníamos, el otro cuartito. Apenas que se empiece a dorar, le vamos a poner el chorizo. Le puse un poquito de aceite porque este chorizo en sí no suelta mucha, mucha grasita. Entonces para que se dore bien. Ya nuestro chorizo ya está bien fridito. Ya le vamos a poner los frijoles. Y ya está bien fridito. Les escurrimos el caldito para que no nos vayan a quedar muy, muy aguaditos. Y ahora sí los vamos a apachurrar. Y ahora sí los vamos a apachurrar. Los voy a dejar aquí otros 5 minutitos. Mientras vamos a encender el horno de nuestra estufa para que se vaya calentando. Lo vamos a encender a 180 grados centígrados. Lo que vamos a hacer ahora va a hacer ponerles un poco de mantequilla a los panes. Esto es para darles un poquito más de sabor. Aquí ya tengo los panes con mantequilla. Y ya les vamos a poner los frijolitos. Miren, así les vamos poniendo los frijolitos. La cantidad que ustedes gusten ponerle. Miren, así les vamos a poner los frijoles. Ahora le vamos a poner el quesito. Para esto nuestro horno ya tiene que estar caliente. Para meterlos y que se derrita el quesito. Nada más los vamos a meter el tiempo suficiente para que el queso se derrita. Ya están listos. Ya los vamos a meter. Ya los tenemos aquí. Duraron 10 minutos en el horno. Exactamente 10 minutitos. Y miren como se derritió el quesito. Bien rica quedó. Ya les vamos a poner su quesito de gallo. Así. Y ahora sí vamos a probarlos. Así es como quedaron estos ricos molletes. Consientan a su familia preparándose este riquísimo desayuno. Y espero que les guste mucho. No se les olvide suscribirse a mi canal. Darle like. Tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Y por favor compartan si les gusta este video. Quiero mandar saluditos también a Tapachuca Hidalgo. A Rocío. Rocío gracias por suscribirte a mi canal. Por apoyarnos. Saludos a ti y a toda tu familia. Gracias. Ahora sí vamos a probar estos ricos molletes. Aprovechito. Están muy ricos. Quedaron muy crujientes. El quesito también está muy rico. El pico de gallo está un poquito picoso. Pero está muy rico. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.